Aja, aja, aja Aja, aja, aja Aja, aja, aja Aja, aja, aja Dicen que tú y yo somos tres. Y lo importante es no ser más que uno. Las matemáticas no fallan. No, no fallan. Dicen que tú y yo somos tres. Menos mal que no hay un cuarto. Pero la realidad, y es oportuno, es que tres menos dos queda solo uno. Y lo importante es no ser uno. Mejor seguir siendo siempre dos. ¿Qué es la resta de tres menos uno? Es lo mejor en lo posible seguir. Solo dos. ¿Qué es la resta de tres menos uno? Es lo mejor en lo posible seguir siendo dos. ¿Qué es la resta de tres menos uno? ¿Qué es la resta de tres menos uno? Más vale que seamos dos. Y hay uno de sobra. Sobran las explicaciones. ¿Qué es la resta de tres menos uno? Es complicado en parejas normales. No hay manera de entenderse a dos. Más complicado entenderse a tres. Mejor restar a ese uno y quedarse en dos. Las matemáticas no fallan, tú y yo somos solo dos. Si alguno de los dos agrega uno, al final seguro acabamos en ninguno. Si alguno de los dos agrega uno, al final seguro acabamos en ninguno. Si alguno de los dos agrega uno, si alguno de los dos agrega uno, al final seguro solo quedará ninguno. Solo quedará ninguno. Solo quedará ninguno. Si alguien seríaâlauta y lo dejame uno, al final seguro dormó en eseコmog. Es como alguien sería cubo. CO spanning una estación milonaona Reyesalúa y apoiar Los agrega uno, al final de los dos agrega uno, al final seguro huben una tradución, y si alguno MAN no hubo. Porque прекрасno mezclamos en ninguno, o al finaldoing Unterat alienFC Adams en ese corno. Estaba audition Para ello así como alguienzy propone worry todos dichos. El primer paso opiniónант,